Eran mis últimos días en Europa y el destino me llevaba a Milán, una de las ciudades más importantes del norte de Italia, famosa por su refinamiento y por su moda. Milán me guardaba una sorpresa más en este viaje detrás de los pasos del folclore argentino. Iba a encontrarme con Makiko Mori, japonesa ella y residente en Italia, y con Ezequiel Rodríguez, argentino, una dupla que se conoció y se puso manos a la obra con el folclore en esa ciudad de la Lombardía italiana. Percusionista, baterista, cantor, guitarrista, bueno, ¿por qué no? Y él dice que no es bailarín, pero bueno, baila también. Empeñes. Yo que vengo de familia santiareña, abuelos santiareños, uno en la casa del abuelo empieza tocando y empieza tocando el bombo, digamos, ya de chiquito, es el primer instrumento que anda dando vueltas y agarra uno, ¿no? Bueno, hicimos la primera clase del bombo leguero, en el sentido de ritmo, percusiones de chacarera, entre chacarera, gato, ritmo de santiago. Empezamos desde ahí, desde la parte rítmica, para llegar también a la danza, empezando con la música y no de la coreografía. Eso sería mi idea. Así que bueno, está bueno empezar desde ahí también, viste, este ritmo de chacarera, este ritmo, bueno, de gato, de escondido, interiorizarlo quizás desde una cuestión rítmica y bueno, eso, aprender también el instrumento que es hermoso. ¿Por qué no empezarlo así? Dar clases de talleres de percusión antes y llegar a la danza después. No podía dejar Milán sin conocer el Duomo de Milano, o sea, la catedral de esta ciudad. Todo un monumento a la suntuosidad católica. Puede albergar a 40.000 personas y escuchen esto, se tardó 600 años desde su inicio hasta la terminación de la obra, pasando por muchas etapas históricas de Italia y de Europa en general. Lo más llamativo es su arquitectura gótica, sus obras de arte en el exterior y su tamaño colosal. Al lado del Duomo se encuentra también esta galería gigante, la Galería Vittorio Emanuel, también conocida como el Salón de Milán, construido en el siglo XIX entre los años 1865 y 1877. Aquí se encuentran las tiendas más famosas de Milán, que como se podrán imaginar, mire desde afuera sin mucho interés. Lo que sí me interesaba era saber más acerca de este fenómeno. En la ciudad más elegante, cara y como decimos aquí, cheta de Italia, ¿cómo era que había gente que tomaba clases de bombo legüero? A mí me pasó que empezando a tocar los instrumentos, la pasión llegó. Antes, bailándola, yo bailo tango, entonces llegué al folk club bailando tango. Bueno, la coreografía, pero no entendía la esencia. Con la música eso me llegó al corazón, llegó al cuerpo, llegó a un montón de cosas. Porque mamé esta música, he hecho muchas cosas en la vida, he estudiado muchas músicas distintas, he tocado muchos tipos de músicas distintas, pero siempre vuelvo a esto, no puedo sacarlo de mi ser, porque está muy instalado desde chiquito. Las calles de Milán dejan entrever por sus habitantes y comercios lo que todo el mundo sabe y de lo que este reportero es completamente ajeno, la moda como hábito, cultura y sustento en esta ciudad. Se me hizo evidente simplemente al caminar y encontrarme con un desfile a cielo abierto en el ostentoso Castelo Esforcesco, por ejemplo. O bien, cuando algún grupo muy famoso de K-pop compraba en una reconocida marca de ropa y alborotó el centro de la ciudad por unos momentos. Faltaba muy poco para volverme a Argentina y haber pasado por esta clase de bombo legüero antes fue un hermoso momento en la noche milanesa. Gracias a Maquico por abrirme las puertas a este lugar lleno de argentinidad en Italia y a Ezequiel que con todo el empuje de su raíz santiagueña sigue sembrando folclore argentino en lugares impensados. Es muy lindo nuestro folclore latinoamericano, en general tiene muchas cosas muy bonitas muchos valores lindos y bueno, está bueno poder expresarlo. Yo llegué acá tocando con un ballet y dije, bueno, ¿por qué no me quedo acá a hacer esto? Que no vas a seguir callejeando, ¿eh? Bueno, acá estamos. Gracias. 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 Gracias.